¡Por la resbaladilla me estoy echando! ¡Esta alberca me está encantando! ¡Yo también me quiero echar! ¡Mira! ¡Eso me va a impresionar! ¡Genial! ¡Esto es tan divertido! ¡No! ¡Mi celular he perdido! ¡No te preocupes! ¡Te voy a ayudar! ¡Con mi escáner lo voy a encontrar! ¡La alberca estoy escaneando! ¡Creo que ya lo estoy encontrando! ¡A la alberca tendré que entrar! ¡Y pronto lo voy a recuperar! ¡El escáner me va a entregar! ¡Este botón voy a apretar! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡Un gran tiburón estoy observando! ¡Los tiburones me van a rodear! ¡Rápido! ¡Tengo que escapar! ¡Al fin de la alberca he salido! ¡Pero mi traje de baño han mordido! ¡Los tiburones siguen merodeando! ¡En un plan estoy pensando! ¡Tal vez este pollo te pueda servir! ¡Algo genial se me va a ocurrir! ¡Creo que mi hermano ha enloquecido! ¡Perfecto! ¡El pollo me ha servido! ¡Ahora por la alberca puedo caminar! ¡Los tiburones se van a acercar! ¡Oh oh! ¿Qué está sucediendo? ¡Lentamente me estoy hundiendo! ¡El teléfono por fin recuperaré! ¡Ahora a la superficie regresaré! ¡Perfecto! ¡Ya lo voy a lograr! ¡Y los tiburones ya no van a molestar! ¡Auch! ¡Algo me va a picar! ¡La cama estamos moviendo! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡Esta cama me está encantando! ¡Pesa mucho! ¡¿Qué está pasando? ¡Auch! ¡Esto me va a doler! ¡Este video a todos va a entretener! ¡Muchos likes se está recibiendo! ¡Ahora otro video estoy viendo! ¡Toda esta basura voy a usar! ¡Y algo increíble voy a crear! ¡Increíble! ¡Esto me está gustando! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Esta pintura me va a servir! ¡Mi cama voy a pintar! ¡Y va a quedar espectacular! ¡Genial! ¡Les está gustando! ¡Ahora un señor está llegando! ¡El agua ahora está saliendo! ¡No! ¡Mejor me voy corriendo! ¡Yo también me voy a retirar! ¡Mi cama voy a tener que dejar! ¡Un perro a mi cama está llegando! ¡Los animalitos se están refugiando! ¡La regadera voy a apagar! ¡Y ahora me pondré a trabajar! ¡La cama tendré que desarmar! ¡Y esto! ¡Muy bonito! ¡Va a quedar! ¡Un poco de color voy a agregar! ¡A los animalitos les va a encantar! ¡El trabajo tengo que continuar! ¡El taladro ahora tengo que usar! ¡El pajarito podrá descansar! ¡Y el video todos van a mirar! ¡Me estoy resbalando! ¡Pero esto me está ayudando! ¡A la escuela vamos llegando! ¡A mis alumnos estoy saludando! ¡Para entrar tenemos que pagar! ¡Listo! ¡Ahora podemos pasar! ¡Genial! ¡Yo también voy a entrar! ¡Pero nada de dinero voy a encontrar! ¡León! ¡No te debes preocupar! ¡En este salón no tienes que pagar! ¡Hola! ¡La clase ya va a empezar! ¡Un delicioso jugo les voy a dar! ¡En el pizarrón estoy escribiendo! ¡Ahora sumar estoy aprendiendo! ¡La hora de salida va a llegar! ¡Y una rica sandía voy a comprar! ¡Genial! ¡Mi dinero he encontrado! ¡Y mi deliciosa sandía me han dado! ¡Nosotros también queremos almorzar! ¡Genial! ¡Mucho dinero voy a ganar! ¡Esperen! ¡Su dinero deben guardar! ¡Solo dos monedas van a necesitar! ¡Más dinero yo quiero cobrar! ¡Su sandía se les voy a entregar! ¡Al baño tenemos que entrar! ¡Pero los letreros no podemos descifrar! ¡No se preocupen! ¡Les puedo ayudar! ¡A ese baño es al que pueden pasar! ¡El timbre de nuevo va a sonar! ¡Y a la escuela vamos a regresar! ¡Maestra! ¡Usted nos debe enseñar! ¡A la otra maestra vamos a sacar! ¡Una de nuestras gorras le vamos a dar! ¡Y unos patines le vamos a regalar! ¡Ahora usted se puede marchar! ¡Algo delicioso vamos a preparar! ¡Los ingredientes voy a lanzar! ¡Una hamburguesa hemos preparado! ¡En mi banca favorita me he sentado! ¡Auch! ¡Eso sí que me ha dolido! ¡Un delicioso regalo te he traído! ¡Lo siento! ¡No la puedo almorzar! ¡De animales no me quiero alimentar! ¡Está bien! ¡Esto ya no lo necesitaré! ¡Genial! ¡La hamburguesa recuperaré! ¡Esta zanahoria te daré a probar! ¡Qué rico! ¡Me va a fascinar! ¡A las hamburguesas pueden pasar! ¡Un plato de arroz vamos a comer! ¡Veamos qué tal irás a ver! ¡Algo delicioso estoy oleando! ¡Ese hot dog me está atrayendo! ¡Oh, oh! ¡Esto me va a preocupar! ¡Pero con el brócoli lo voy a ayudar! ¡Más vegetales no quiero comer! ¡Ya sé qué es lo que podemos hacer! ¡Las verduras vamos a triturar! ¡Y al arroz se las vamos a agregar! ¡Unas salchichas también voy a hacer! ¡Ahora la comida voy a traer! ¡Qué rico el arroz voy a devorar! ¡Las salchichas no te debes acabar! ¡Por favor! ¡Las necesito probar! ¡Las salchichas se va a enredar! ¡Chuchu! ¡El tren va pasando! ¡Oh no! ¡Los carros se están separando! ¡Oh no! ¡Qué cueva tan maravillosa! ¡Nos persigue una momia monstruosa! ¡Esto me está empezando a asustar! ¡Fuerte nos debemos agarrar! ¡Los listones nos van a ayudar! ¡Para sin peligro escapar! ¡Ahora los listones vamos a jalar! ¿A un pajarito oímos cantar? ¡Qué pajarito tan hermoso! ¡Cuidado con ese monstruo tenebroso! ¡El perro va a disparar! ¡¿Cómo podremos pasar?! ¿Mi magia no podrá vencer? ¡Un perrito va a aparecer! ¡Qué cachorrito tan precioso! ¡Te sacaré de este robot peligroso! ¡Estas piedras hay que picar! ¡Nuestro camino podremos continuar! ¡Dos rayos mágicos dispararemos! ¡Pero abrir la puerta no conseguiremos! ¡El cachorro la llave ha encontrado! ¡Nuestra magia la piedra ha destrozado! ¡Ahora la puerta abrimos! ¡Y nuestro camino por fin seguimos! ¡Algo quiero cocinar! ¡Tengo ganas de hornear! ¡Unos croissants he encontrado! ¡Gusto lo que se me ha antojado! ¡¿Qué es esto?! ¡No me ha gustado! ¡Ahora estoy atrapado! ¡Pequeño orco, debes esperar! ¡Primero los tengo que hornear! ¡El león algo está tramando! ¡Me pregunto qué estará creando! ¡Una máquina he construido! ¡Ahora un poco de agua he añadido! ¡Ahora que la he terminado de armar, les enseñaré cómo va a funcionar! ¡Esta deliciosa fruta voy a cocinar! ¡Ahora la máquina la voy a enviar! ¡La máquina va a girar y girar! ¡Y unas perlas de fruta va a crear! ¡A la masa las agregamos! ¡Con cuidado las espolvoreamos! ¡Escalaré para comer! ¡Estoy atrapado! ¡No puede ser! ¡En el horno no quiero terminar! ¡Alguien me tiene que ayudar! ¡El trasero se va a quemar! ¡Mucha agua voy a necesitar! ¡En la cubeta te meteré! ¡Ahora la comida hornearé! ¡Deliciosos van a quedar! ¡Orco, tienes que esperar! ¡Este ventilador lo va a enfriar! ¡Y pronto lo podrás devorar! ¡La comida saludable es deliciosa! ¡Gracias por esta botana maravillosa! ¡Esta comida es lo mejor! ¡Siempre me pone de buen humor! ¡Solo las salchichas comeré! ¡Los vegetales evitaré! ¡Mira todo lo que he comido! ¿Me das otro plato, padre querido? ¡Más comida te estoy trayendo! ¡Hoy sí que estás comiendo! ¡Y este desastre quién lo ha causado! ¡Creo que sé quién lo ha provocado! ¡Las salchichas están volando! ¡Esta salchicha iré almorzando! ¡Más salchichas quiero devorar! ¡Aquí más salchichas voy a encontrar! ¡Uno, dos, tres, me las estoy acabando! ¡Estas salchichas me están encantando! ¡Los vegetales necesitas comer! ¡En mi panza nada va a caber! ¡Algo genial voy a idear para que la comida se pueda acabar! ¡Esta máquina llenaré! ¡Y una salchicha de vegetales haré! ¡Muchas salchichas haremos! ¡Mucha diversión tendremos! ¡El monte se va agrandando! ¡Y deliciosas están quedando! ¡La hora de la prueba ha llegado! ¡Estas salchichas me han encantado! ¡Son las mejores que he probado! Malvi, Maisy y yo somos un gran equipo. ¡Una gran aventura anticipo! ¡La señal mágica el camino mostrará! ¡Si no paramos, el río nos mojará! ¡Oh no! Maisy grita asustado. ¿Cómo llegaremos al otro lado? ¡El señor sol ayudará! ¡Y algo gracioso pasará! ¡Los rayos del sol dan solución! ¡Maisy cambia con una explosión! ¡Hurra! ¡Ahora puede flotar! ¡Gritamos de emoción! ¡Podemos cruzar! Malvi y yo continuamos. Buscando al genio, barrancos encontramos. Malvi se encoge. ¡Qué blando! ¡Se estira y a la cima voy llegando! ¡Malvi, eres un amigo verdadero! ¡Oh no! ¡Un pelotero! ¡Ya! Es tiempo para la goma de mascar maravillosa. Una burbuja grande y esponjosa. ¿Algún día la burbuja parará? ¡Atravieso y un gran pop hará! ¡Finalmente la meta se acerca! ¡La lámpara está muy cerca! ¡Sé exactamente qué desear! ¡Que mis amigos estén aquí para jugar! ¡Claro! ¡Concedo tu deseo! ¡A mis amigos flotando veo! ¡La aventura llega a su conclusión! ¡Y podemos tener mucha diversión! ¡Un tobogán tan elevado! ¡El cielo casi ha tocado! ¡Mami, no puedo bajar! ¡Oye mi triste gritar! ¡Cierro los ojos y grito asustado! ¡Pero las palabras de Mami me han calmado! ¡La más grande diversión! ¡Subo de nuevo! ¡Qué emoción! ¡Ahora en un camión vengo, aunque ni cinco años tengo! ¡El gatito está en riesgo! ¡Algo hay que hacer! ¡Yo te salvaré! ¡No hay que temer! ¡Lanzo la telaraña y vuelo! ¡Agarro al gatito del suelo! ¡Con mi mejor amigo salvo al mundo! ¡Pero es un juego! ¡No me confundo! ¡El gatito no sabía que jugamos! ¡Pero aún así lo salvamos! ¡De jugar nunca me fatigo! ¡Cuando juego con mi mejor amigo! ¡Ahora una grúa con mucho poder! ¡Para una gran torre a hacer! ¡Construí un camino dorado y recto! ¡Mami cree que es perfecto! ¡La diversión nunca termina cuando uno al jugar imagina!